Buenas a todos, hoy les traigo el unboxing, entre comillas, de un reloj que me regalaron. Digo entre comillas porque ya lo abría, porque fue un regalo así que no podía guardarlo y abrirlo en un video. Igualmente el reloj viene de una página que vende relojes de segunda selección, que son creo que relojes no usados, pero están bastante más baratos porque pueden presentar marcas de buses y esas cosas. Igualmente el reloj viene bastante bien, ya lo vi un poco y viene bastante bien. Venían con su modelo aquí y su caja bastante normal y el modelo es ese. Este es un caja bastante bonito, la verdad me lo iba a comprar, pero me lo regalaron. Así que tiene pequeñas marcas de uso, que tengas atrás no me molesta y en el cristal algunas muy pocas que tiene. La brazalete casi ni tiene y bueno, viene bastante bien. Es un Casio analógico y digital, creo que no recuerdo cómo se dice. Anadigi creo, creo que le dicen. Y bastante bonito, no tenía un reloj así dorado, todo dorado. Lo que sí es curioso es que no es dorado por la parte de atrás del brazalete. Como hice el unboxing hace tiempo de un Casio parecido de mujer, que era totalmente dorado y por la parte de atrás del brazalete también era dorado. Eso me pareció curioso que este no fuese dorado por atrás. Me gusta bastante este modelo. Hay varias versiones, hay varias versiones de este reloj en distintos colores. Está esta misma creo y con la cara más pálida creo, no estoy seguro. Pero igualmente esta era la versión que a mí me gustaba porque tiene un look mucho más vintage que las otras versiones. Se ve súper vintage cuando lo uso. Aquí se ve el reloj en mi muñeca. Es un tamaño súper estándar. O sea que es unisex, se puede usar entre hombre y mujer. Aparte que mi muñeca es delgada así que podría pasar como el tamaño de mujer. Tiene un look súper vintage. Y no he visto bien qué funciones tiene y esas cosas. Le puse solamente a la hora. No sé si tiene cronómetro o alarma o esas cosas. Así que todo eso funcione y qué tal va. Lo vamos a ver en el... Cómo se me cambia la hora obviamente. Lo vamos a ver en la futura reseña que le voy a hacer. Y eso fue un unboxing cortito porque tampoco hay mucho más que decir. Así que esperen la review de este reloj. Y eso espero que les haya gustado. Denle like si les gustó, compártanlo para que más gente conozca el canal. Y suscríbanse para que no se pierdan videos. Chau chau.